Bueno, antes de un lado, a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1, ya sabéis que me dejamos un super ultra mega like que tenéis en Instagram y en la descripción y que podéis super ultra mega suscribiros, hoy estamos con Geras y su combo más difícil yo diría ya que el combo más difícil de todo el juego, yo creo que es el que más cuesta de timear y demás estos son fragmentos cogidos del directo y demás porque estuve como... no es broma, es lo que os voy a contar, ¿vale? estuve 3 horas grabando y se me jodió toda la puta grabación, 3 horas, o sea, imaginad lo que cuesta hacer esta mierda de combo bien hecha o sea, es super difícil, joder, he visto algún que otro pro hacerlo, pero lo hacen a la puta primera en plan, venga, pues ya está pues me sale así con el puto rabo, ahora cuando vaya a salir os lo digo, pero vamos, es bastante difícil o sea, yo... es que no sé si deciros que recomiendo practicarlo o no, si queréis practicarlo adelante pero tiene que ser con un timing muy increíble, es con la técnica de parar el tiempo y teletransportarse con Kulao cuesta bastante, aquí creo que es donde me sale, mirad es un pedazo de combo, la verdad, no lo voy a negar, está guapísimo, miradlo pam, paramos el tiempo, pim pam, pero esta mierda necesita un timing y mirad lo que quita, 503 vale, quita un huevo, ok, pero es que, joder, te pones a... te pones al maldito Baraka y quitas más, con menos esfuerzo, es como... es como, what the fuck cuesta muchísimo, chicos, de verdad lo digo, o sea, tienes que darle adelante triángulo luego hacer el chasquido de dedos y cuando esté acabando de hacer el adelante triángulo se debe haber guardado el especial y tú debes ya estar con Kulao teletransportándote manteniendo pulsado y ya dándole al círculo para pegar una puta patada, o sea es muy complejo y encima en el combo lo tienes que hacer dos veces yo lo digo, es bastante difícil, yo creo que es el combo más difícil en el que me he enfrentado y creedme, he estado con los combos de Kenzie más difíciles y me han salido bastante más easy que esta mierda la verdad, básicamente porque requiere un timing muy específico, sinceramente cuando estás súper inspirado pues te sale, pero... si no lo estás, eh... efita me salen bastantes... me salieron bastantes combates el día que hice el directo pero luego a la hora de grabar, escuchadme, no me salía ni una puta vez o sea, o estás concentrado con el megatiming en los huevos o... o que no lo haces y la verdad es que Gera es... bastante bueno, la verdad la combinación con Kulao sin necesidad de hacer este combo la verdad o sea, puedes hacer cosas bastante... bastante divertidas y bastante buenas puedes hacer bastante combos muy chulos sinceramente no lo sé ehm... que más deciros eh... eso es lo que os estaba diciendo podemos iniciar bastantes combos de manera safe gracias al... al maldito Kulao que es la hostia creo que aquí me vuelve a salir el combo uff, este tío me dijo algo bastante hardcore, la verdad tengo por el clip, no lo termino bien el combo, me dijo algo bastante... yo creo que nunca nadie me había dicho algo tan fuerte, sinceramente en un videojuego... mmm... pero no lo voy a poner, obviamente no lo voy a poner porque sería desmoneticet al instant instantáneamente bueno, bueno, eso le deseo algo a un familiar mío bastante grave, pero bueno mmm... no pasa nada no pasa nada yo haré justicia de broma que la verdad que no sé ni por qué se ha enfadado, ni que le hiciese algo super ultra mega puto cerdo o algo... que por cierto, ahí flipe bastante porque me salta el golpe este mejorado que no se puede saltar o sea, tú automáticamente si pasas por arriba te la acabas comiendo por arriba o sea, está diseñado así el ataque para... para tener un ataque chetado a la hora de levantarte y demás la verdad es que el golpe de jeras de levantamiento me parece un poco mierda si se puede saltar la verdad por cierto, tío, últimamente todas las partidas, si os dais cuenta son contra gente que zonea o lo único que hace es irse hacia atrás, tío es como muy... putamente desesperante o sea, no sabéis lo que tardo yo en grabar una puta partida que sea entretenida porque si a esta gente la puedes acabar ganando pero la partida se queda en plan de que se acaba el tiempo y... y realmente es que te ha quedado algo súper aburrido te ha quedado algo como buscando buscando en el baúl de los recuerdos y es como, vale, pues perfecto también me estáis diciendo mucho de un combo que hay infinito de un personaje y demás lo subiré mañana pero... a ver, tampoco que me haga una gracia terrible subir subir algo así pero vamos, que ya lo está subiendo todo el mundo ya se va a tener otro mundo ya por mí no se va a tener más gente la verdad de hecho ya he visto gente que me lo ha hecho y demás así que, bueno lo subiré pero... pero bueno no vais a pensar que me hace especial ilusión ahí lo fallo al final el combo pero me vuelve a salir en el siguiente fragmento de vídeo creo así que ahí lo vais a... lo vais a poder ver que poco duermo últimamente hostia ayúdenme duermo poco y eso a ver cuando se ha quedado en el primer parche sobre todo para arreglar primero de todo el puto combo infinito que es un poco whiskas eso va a empezar este trozo de vídeo ni se escucha básicamente porque es de las 3 horas que que se me jodieron así que pollita mira aquí me sale el combo ah perfecto quita menos porque como lo empecé con un salto por algún motivo cuando empiezas con salto los combos quitan menos así que ahí está la cosa mira que justo digo lo del combo infinito y y aquí tenemos el personaje que lo hace y no me había fijado la verdad no me fijé en ese momento sinceramente y lo llevaba como para hacerlo también pero bueno no sé mañana lo veréis la verdad a ver es un combo infinito pero cuesta empezarlo también os digo pero cuando empieza ya se acabó si tienes barras para liberarte del combo pues te libras pero es una es una putada bastante grande tienen que arreglarlo cuanto antes la verdad sinceramente ahí no sé que coño hice la verdad no no sé muy bien o sea si me viene alguien y me pregunta ¿qué hiciste ahí ángel? pues le digo pues no lo sé mi vida depende de contestarte a esa pregunta no tengo ni la más mínima puta idea la verdad creo que eso es para librarte de de un combo y quedarte un poco vendidito la verdad pero mi intención era esa mi intención era hacer el chasquillo de dedos preparar los relojes que la verdad es que la estrategia buena con con jeras es prepararte los relojes todo el rato cosa que yo no no hago porque estaba más centrado en hacer ahí combos bonitos y demás mierdas pero bueno básicamente la estrategia es esa ya sé que me gustan a mí mucho los combos y que el vídeo quede especialmente entretenido y demás si no no estoy ni conforme ni a gusto ni tranquilo ni ni nada así que eso la verdad Sindel es un personaje que me parece súper bueno cuando lo llevan los demás pero cuando lo llevo yo como que me quedo atascado en plan me empiezan a zonear de lejos y es como pues no sé muy bien qué hacer más que zonear yo también y acaba convirtiéndose en una partida de zoneos y es como wow qué divertido bro creo que jamás en la vida me lo pasé tan extremadamente bien la verdad como aquí por ejemplo se acaba convirtiendo en zoning man y es un poco whiskas mucha gente me pregunta qué significa whiskas whiskas no se puede poseer tío es una palabra aparte es comida de gatos no tenéis que intentar saberlo todo chicos no tenéis que intentar saberlo todo déjate llevar por el whiskas y el washel washel es algo washel washel viene de los simpson por cierto de un capítulo donde dice donde dice navar di algo gracioso washel washel me la he apropiado la palabra ahora esa palabra es totalmente mía ahí la lío la podía reiniciar el combo bastante súper bien pero no lo hago muy tonili por mi parte y aquí creo que ya lo reviento si no me súper equivoco o no sé si me pega la remontada del año que podría ser la verdad muy típico de ángel oh no un fatal blow de mierda no a editar el vídeo no chicos ahora qué hago oh fuck y encima me ganará y todo me cago en todo qué ridículo qué ridículo chavales pierdo gano pierdo gano chao hace gracia cuando se quedan de lejos empiezan a agacharse y levantarse en plan me va a venir por abajo por arriba la hostia pues toma y nada chicos nos vemos en el próximo videito chao muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse aquí en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más muchas gracias por pasarte y pasa un buen día chao chao